Si te distraes un poco, la vida te termina convirtiendo en algo automatizado. De golpe te encontrás, yendo del trabajo a casa, de casa al trabajo y del trabajo a comer a la casa de tus suegros. Hoy quiero proponerte un plan distinto. Estoy llegando a Bocatoma Taproom, un bar muy novedoso en su especie, enclavado en el Cerro de las Rosas, Córdoba, Argentina. Bocatoma Taproom No, no, no hay. Somos los primeros. ¿Los primeros? ¿Cuántas variedades de cerveza tenés para marearte? No, pero no digo para irte por tomate. Es para la elección. Hay 8 estilos de cerveza, para todos los gustos. Algunas te tienen que gustar. ¿8 estilos? A ver, ¿cuáles son? ¿Las tenés? Sí, sí. Poppy Ale, Golden Ale, American Ember Ale, Session IPA, English IPA, Routh Beer, Porter y Best Vita. Epa, bien. Bueno, vos sabés que pasa una cosa, bueno, en la mayoría de los bares donde te la sirven a la cerveza, acá habéis visto experiencia donde te la servís solo, básicamente. Sí, sí. Como en tu casa. Sí, sí, sí. El tema, vos sabés que está estudiado que la persona cuando sola tiene que decidir una opción, más de 3 se satura. ¿Cómo funciona con 8? ¿Se vuelven medio locos al momento de decidir o no? No. ¿Ves todas las canillas ahí? Sí, sí. No, algunos, los que ya tienen alguna experiencia con la cerveza artesanal, ya tienen algunos estilos, digamos, que les gustan. Y a los otros los acompañamos, les vamos preguntando, digamos, cómo les gusta la cerveza y los vamos orientando para ir descartando. Si te dicen, no, no me gusta amarga, bueno, entonces descartas como 4, o sea, de estilo, digamos, entonces lo orientas. Claro. Porque hay fidelidad a los tipos de cerveza, hay gente que se casa con una y le da por ahí. Siempre agarra la misma canilla. Conocer a los clientes y decir, bueno, aquel va. Hay de todo. Hay de todo, hay algunos que vienen. Eso es lo bueno de esto, que vos podés, vos armás tu experiencia. Claro. Vos podés servirte la cantidad que quieras, entonces podés probar de todas. Claro. Sin necesidad de tomarte un vaso de cada una, digamos. Eso es buenísimo, porque en otro lado vos tenés que pedirte el vaso. En este caso te podés probar todas, hasta encontrar tu cerveza. Servirte un poquito. Sí, sí. O qué sé yo. Te gusta bien fría, entonces te servís medio vaso para que no se te caliente. Después vas el otro medio vaso, o la cantidad que quieras. Qué sé yo, a mí me gusta por ahí servirme todo, porque me gusta que se caliente un poquito y aparecen otros aromas. Sí, pero la idea es que vos podés tomar la cerveza como vos querés. Acá te encontrás con una fila interminable de canillas de cerveza artesanal libre. Previamente cargas tu tarjeta y comienza la fiesta. Bocatoma es mucho más que un bar de cerveza artesanal. Es una fábrica de cerveza que nace en Río Segundo. El proyecto comenzó en 2012, donde Leandro, uno de los hermanos romanos, comenzó fabricando cerveza de garage. Como vieron que el pibe venía en serio, la familia se sumó a este proyecto y montaron esta gran fábrica que funciona desde el año 2015. La comida también te la servís sola, o sea, es todo, es tu casa. Sí, sí. Armar las tablas con los fiambres, con los quesos, con los sándwiches, o sea, es tu casa. Sí, sí, sí. O sea, vos acá tenés la libertad de armar tu propia juntada con amigos, con tu pareja, con lo que sea. Y de paso alguien viene y lo atiende, siempre hay un líder, ¿no? No, sí, sí. Que dice, yo me ocupo de traerte y servirte. Hablando de eso, hay que ser, por ejemplo, yo que no soy un canchero sirviéndome, la espuma, ¿cuál es la técnica al final para ponerse la? Porque también uno tiene que servir en la espuma, no sé, ¿eso es fácil? Es muy simple, tenemos todo el sistema bien regulado, así que es muy simple servirse, nosotros le explicamos. ¿Y la espuma cómo se tira? Tirando para tu lado, sale cerveza y después agrega la espuma empujando para el otro lado. Ah, o sea, a cualquiera puede hacerlo. Sí, sí, sí. Y si te gusta el cine de espuma, no le agrega espuma. Está buena. ¿Un cuarto de esto, la espuma? Sí, no sé, lo que quieras. Mirá, en República Checa, pudo a un bar y vos le decís al que te sirve la cerveza cómo la querés. Y hay tres opciones. Una llena de espuma, o sea, te sirve en espuma, ¿no? Pura espuma. Otra mitad y otra sin espuma. ¿Y hay alguna ruta, por ejemplo, por el cual empezar, si se quiere probar toda la variedad? Sí, sí. Digamos, yo empezaría por la intensidad más baja. Sí. Si te gusta frutada, así, vinculada, empezaría por la Hopiel, que es bien refrescante y bajo amargor, pero bien frutada. Entonces, yo arrancaría por ahí para irme después a una IPA, por ejemplo. ¿Están ubicadas así o no las canillas? Porque por ahí vos venís y decís, ah, no tengo la menor idea, no me acuerdo, viste, lo que me dijeron ni qué sé yo, pero bueno, van de menos a más en intensidad. No, no, no. ¿No están ubicadas las canillas así? La ubicamos porque tenemos... Es buena, perdón, eh. No te cobro nada, te la regaló la idea. Te la regaló. No, la ubicamos en realidad porque tenemos tres tipos de vasos. Nosotros sugerimos acá de estilo servicio en un vaso particular. Claro. Que destaca la particularidad de ese estilo. Sí. Entonces lo ubicamos por tipo de vaso. Voy a tomar tu... Sí. Bueno, ahí está. Después cuando hay cosas, no pasa nada. Vamos a comisión. Dale. Estemos despiertos para disfrutar de las vacaciones. Aunque no nos hayamos ido de vacaciones. Estemos despiertos. Coca-Cola. Los tipos trabajan con materia prima de altísima calidad con malta inglesa y alemana y los lúpulos son europeos y americanos. Ahí veo que cada una de las variedades tiene la flor del lúpulo como puntuaciones. Sí, en esos carteles hay algunos datos claves. Uno, el porcentaje de alcohol, que está en porcentaje, y otros dos valores que te ayudan a conocer el amargor de la cerveza. El Ibu, que es International Vieterness Unit, que es la unidad internacional de amargor, pusimos una escala de flores de lúpulos, son de una escala de 6, y están pintadas, digamos, 2 de 6, 3 de 6, así. Perfecto. Porque eso ayuda a entender cómo siento el amargor yo cuando tomo la cerveza, porque el Ibu es muy objetivo, digamos, una unidad muy analítica. Por ejemplo, esa escala de flores de lúpulos es más sensorial, es lo que yo voy a sentir cuando tome la cerveza. Si tiene pintada una flores de lúpulos, lo voy a sentir dulce, poco amarga. Si tiene pintada las 6. Bueno, lo bueno es que todo lo que vos estás diciendo, tan técnico, está todo arriba, y es facilísimo, súper divertido. La verdad que está fantástico, ¿no? Y lo sensorial tiene que ver con la experiencia, ¿no? Si. Venir y sentir que la pasaste joya con tu bandido y te serviste solo y nadie te está diciendo, este, esto, que lo otro, o sea, no hay intermediario entre vos y la cerveza. Exactamente. Eso está bueno. Si. Está bueno. Si uno se distrae un poco, la vida te termina convirtiendo en un robot automatizado. De golpe te encontrarás yendo del trabajo a casa, de casa al trabajo, y del trabajo a comer a la casa de tus suegros. Por eso, yo te recomiendo siempre tener un plan para sentirte vivo. ¿Cuál es el plan?